Vamos ahora hasta la colonia Roma Norte con mi amigo Ramar Villegas porque allá venden una delicia irresistible. Es cierto, se trata de unas carnes ahumadas y con el sabor único del BBQ, mire, de rechupete. Hay costillitas, pollos, salchichas, pan, hasta frisket, ¿eh? Hay rico para que vea todo con el sello de... ¡La pura sabrosura! Si eres amante de las carnes con sabor, con buena presentación y bien ahumadas, entonces tienes que conocer este lugar que me encontré en la Roma Norte. Se llama Old Wood BBQ y tiene unas delicias para chuparse los dedos, según compas de redes sociales. Y por ello fui a comprobar lo que dice. Así te quería agarrar, mi querido Roy. Como dices, más vale llegar a tiempo que ser invitados. ¿Qué estás cocinando, hermano? Aquí ya estoy en el proceso de envolver las costillas de res. Ya estuvieron prácticamente cinco, cuatro o cinco horas en Rusty. Así es el nombre de nuestro pequeño ahumador. ¡Ándale! Ahorita es humectar, solamente envolver y se regresa mínimo otra hora. ¿Otra hora? ¿Y con qué humectamos? Con una mezcla de miel maple con milagre de manzana. Mis compas preparan carnitas ahumadas, desde pollito hasta carnes de primera. Y lo mejor es que hay variedad como de que no. Costillas, pollos, salchichas, pan y delicioso brisket para lamerse los bigotes. Es lo que más rifa en este lugar. ¿Qué es un brisket? Es el pecho de la res. Después de tenerlo ahí arriba 12 horas ahumándose con la leña, llegó el momento de abrirlo. El brisket se divide en dos músculos. La parte gruesa, se lo puede decir, y la parte delgada. La parte con más grasa y la parte con menos grasa. Si un brisket no se te rompe, es que está perfecto. Si se te rompe, está sobrecocido. Y si prácticamente está derecho, aún le falta. Esta es la prueba del dedo. Nos encontramos con dos pitmasters. Mi querido Charlie, ¿qué nos recomiendas a la hora de probar esta maravilla? Que empiecen, yo empezaría por el pollo, después el pork belly, el pulled pork y cerraría con el brisket, que es como el platillo estrella de este lugar. Eso. Y mi querido Roy, ¿qué barbecue o con qué lo podemos acompañar? Precisamente con una salsa barbecue, que es receta de la casa. Igual, muy buena para acompañar todas las carnes. En redes sociales estamos como All Good MX y físicamente estamos en Avenida Yucatán, 147, en la Colonia Roma. Muy bueno, pues ahora sí. Mira, vamos a probar el brisketcito. Y se deshace en la boca como mantequilla. Definitivamente tiene las tres. Ve de bueno, bonito, barato, delicioso. Estoy salivando de lo bueno que está, eh. Así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo.